Buenos días queridos estudiantes, docentes y padres de familia. Hoy, primero de octubre, estamos celebrando y recordando la vida del Venerable Padre Luis Aníbal Terrer. Él nació un 17 de octubre de 1854 y falleció el 1 de octubre de 1934, es decir, a sus 80 años de edad. Se preguntarán, ¿y por qué celebramos el día de su muerte y no el día de su nacimiento? Porque todos los hombres y las mujeres que han entregado su vida al servicio de Dios, al servicio de la iglesia y de los más pobres, y entran en un proceso de canonización o de beatificación, se les celebra esta fecha, porque es la fecha en donde han pasado al encuentro con Dios. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de su vida, porque el fundador de las hermanas terciarios capuchinos de la Sagrada Familia y de los hermanos terciarios capuchinos de nuestra madre Dolorosa. Pero, para adentrarnos en toda esta aventura, los invito a que observamos el siguiente día. Luis Amigo No me canso de contemplar el mar. Ni yo. Pero el mar no tiene caminos. Es fácil extraviarte. Es curioso que hables de extraviarse. Justo estaba pensando en Luis Amigo. ¿En quién? En alguien a quien llaman el apóstol de los extraviados. José María Amigo y Ferrer nació el 17 de octubre de 1854. ¿Me dijiste Luis? Luis es un hombre religioso. Su padre, abogado, hacía poco que era secretario en Massamagrell, un pueblo de Valencia. Ahora recuerdo que el pueblo temía por la vida de la madre, porque había peste de cólera. Enhorabuena, Gaspar, por tu cuarto hijo. Nació ayer y estamos muy contentos. Felicita a Genoveva, tu mujer. A los tres años recibió el sacramento de la confirmación. Y a los once, la primera comunión con Julio, su hermano mayor. Ese mismo año, se trasladan a vivir a Valencia. José María, he pensado que vayas a estudiar al seminario como alumno externo. Gracias, papá. Y ya te has dado cuenta que siempre me ha gustado jugar a ser sacerdote. ¿Qué? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día... ¡Venga! ¡Venga, daos prisa! Ahora nos das prisa, pero luego quieres que visitemos a los enfermos y a los presos con toda la calma. Claro, la prisa es para estar más tiempo con ellos. Nosotros podemos correr y ellos no. Tengo que deciros algo importante. Hace dos años que murieron nuestros padres y a mí me gustaría ser fraile capuchino. Pero mamá, te encargo que cuidaras de nosotras. No te puedes ir. Fueron siete hermanos. Dos niñas ya habían fallecido y de Julio hacía siete años que no sabían nada por la guerra carlista. Rosa, ha sido una decisión difícil hasta que don Francisco Montejano se ha ofrecido a cuidaros. Todos los capuchinos españoles han tenido que marchar a Francia, porque aquí no se permiten los conventos. Emilia, por eso yo me voy a Bayona. Era abril de 1874. A los pocos días viste el hábito capuchino. Se le llama así porque lleva capucha. Desde ese día cambia su nombre por Luis de Massamagrell. Y al año realiza su profesión religiosa. Dos años más tarde pueden volver a España y lo envían a Antequera, un pueblo de Málaga. Y al cabo de otros dos lo mandan a la otra punta, a Escalante, en Cantabria. Y visitaba a menudo la prisión de Santoña. El 29 de marzo de 1879 es ordenado sacerdote en Montejano, también en Cantabria. Tenía 24 años. Pero se pone enfermo y lo envían al convento de la Magdalena, en su pueblo natal. Mamá, ¿por qué vamos vestidos así? Porque queremos vivir como San Francisco de Asís. Y todos los meses nos ponemos el hábito para ir a escuchar a Fray Luis. Hoy fundamos la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. Este día, 11 de mayo de 1885, nos comprometemos a ayudar con cariño a enfermos y a niños huérfanos o desamparados. Luis solo tenía 30 años. La fundación se hizo en el Santuario de Montiel, en Benaguacil. Construyeron un asilo en Massamagrell y un hospital en Ollería, sus dos primeras casas. Padre Luis, ¿cómo se le ocurrió la idea de fundar la congregación de religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores? De mis visitas a los presos de Valencia y Santoña. Me di cuenta de que los niños y adolescentes no podían estar allí con los adultos. La fundación ha sido casi cuatro años después de las Hermanas, el 12 de abril de 1889. Pero ha sido en Massamagrell esta vez. Lo que me da risa es que os llamen amigonianos por mi apellido. Amigo. Pero está bien, porque siempre tenéis que ser amigos de los demás. No teníamos noviciado y ahora nos alojan en esta cartuja del puz de Massamagrell. Lo curioso es que antes de Capuchino pensé ser cartujo. No hay peligro de que seamos cartujos. Nuestra misión es ayudar a los chicos a estudiar y que aprendan un oficio. Pero, suerte que nos han dado dinero para comprar la tela de los hábitos y estos muebles. A final de ese mismo año se trasladan a Torrente. Bienvenidos. Estamos contentos de que vivan en el convento de Montesión. Ese mismo año, el obispo de Madrid, Ciriaco María Sancha, pide al Padre Luis que le ayude en la escuela de Santa Rita. Padre Luis, ¿quién construyó esta escuela? Unas personas importantes, hace cuatro años, preocupadas por los chicos con dificultades con la ley. ¿Personas importantes? ¿Como quién? Políticos, abogados, profesores, médicos, con el empuje de don Francisco Lastres. ¿Nos conocía? No. Fue a Roma a pedir consejo al Papa León XIII, que nos recomendó. Vaya, yo me alegro que los políticos nos hayan pedido ayuda para hacer la primera ley de protección de la infancia y de la juventud. La haremos juntos y estoy orgulloso. Y algunos de vosotros iréis a Francia y a Bélgica para estudiar pedagogía, psicología y psiquiatría. Pues sí, tendremos que estar muy preparados para atender mejor a chicos con problemas. Y nunca olvidéis esto. Trabajamos por ellos, para ellos, pero sobre todo, con ellos. Los llaman del monasterio de Yuste, en Cáceres, y de dos hermanas, en Sevilla, para fundar el colegio de San Hermenegildo. Pero a él, sus superiores lo mandan a Orihuela, Alicante, y luego a Ollería. En 1905, las hermanas atraviesan este mar. Viajan a Colombia para educar a las niñas acogidas en la misión de la Guajira. Es nombrado Superior Provincial de Valencia por tres años. Al final de los tres años, cuando quería descansar, va y le nombran obispo. Nunca pensé que le nombraran obispo. Ni yo. Claro. Siempre recordaremos su ordenación en Madrid. El 9 de junio de 1907, como obispo de Solsona. Me alegro que mis hermanas, cuñados y algunos sobrinos pudieran viajar a Madrid. Y ahora, ¿cómo le tenemos que tratar? Como siempre. ¡Qué descanso! Gracias por decirlo. Ser obispo quiere decir ser más responsable en el servicio para todos. Yo pienso continuar siendo el mismo. Y en 1913, en Segorbe, provincia de Castellón. Después de seis años en Solsona, ahora le nombran obispo de Segorbe. Me he sentido muy querido por la gente de Solsona. Les dejó un recuerdo por su cercanía, sencillez y generosidad. Y creó el Museo Arqueológico Diocesano. Pero estoy contento, porque ahora estoy más cerca de las dos congregaciones que fundé. Vamos a conocer la ciudad. ¿Pero esto qué es? Verá, señor obispo... Precisamente estoy viendo una iglesia convertida en hostal y en cuadras para animales. Se la compro y la llamaremos Iglesia de Santa María. Le puso el nombre de la Virgen, porque un pastor había encontrado hacía años una imagen de la Virgen enterrada durante más de cien años. Pero en buen estado. Dentro de la iglesia hicieron una capilla para venerar a la Virgen de la Cueva Santa. Pues sea, ya estamos en Segorbe. No me extraña que el Padre Luis haya querido un asilo en Segorbe. Así os podemos cuidar en esta casa de Nuestra Señora de la Resurrección. Pero cuidar respetando la libertad de cada una, con una terapia individual, pausada y progresiva. Tal como quiere el Padre Luis. Y siempre llamando a los demás por su nombre. ¿Esto también lo dice el Padre Luis? Pues sí. El Padre Luis se pone enfermo y lo trasladan a Godella, a la Casa de los Religiosos Terciarios. ¿Qué tal se encuentra, Padre Luis? Me preocupa no poder celebrar la misa, porque me he quedado sin vista. Pero estoy tranquilo. Muere en Godella el 1 de octubre de 1934. A los pocos días cumplía 80 años. Está enterrado en Massamagri. Los amigonianos se extendieron primero a Italia, luego a Colombia y Argentina. Y hoy están presentes en 22 países del mundo. De Europa, América, África y Asia. También las hermanas terciarias capuchinas están presentes en 33 países. La educación no es una tarea, sino un compromiso. El primero y más importante, el de ser feliz. Manteneos siempre unidos. Este es el secreto de la fuerza. biénos sempre unidos. Después de haber observado un poco más y conocer quién es él, pues espero que a ejemplo de él, también nosotros revisemos nuestra vida y veamos cómo está nuestra misión, nuestra vocación, a qué nos estamos dedicando y a qué nos queremos dedicar. Ahora, siempre tengamos en cuenta que nuestra vida alcanza su plenitud y su totalidad cuando la ponemos también al servicio de otras personas, de ser así podemos alcanzar parte de nuestra felicidad. Nos invito a que en esta jornada tengamos un muy feliz día en la presencia del Señor, por eso vamos a hacerlo entregándonos en sus manos a través de la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia en nosotros, nos mire benignamente y nos conceda la paz. El Señor nos bendiga y bendiga a toda nuestra familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido.